Yo, 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 que lo que es el más maniático de todo en la casa, el emperador del rap. Dame la luz, Mussolini, de barate se me acuego, que esa gente no corren, no abulten, nosotros somos los que sabemos, ya. Musu, no le metas mente, me dice el espejo, cada vez que escucho comentarios de esos dos pendejos. Que me queman, que los cuernos, pero nunca me ha complo, y mientras estoy en la tarima, ellos también no me delejo. Fuiste pa' Ecuador de gira, pero allá nadie te mira, la boca te huele a mierda, se nota cuando respira. El Lurri no se pega ni aunque grabe con Shakira. Hey Ramiro, díselo lindio, chucha, ¿cuándo te retiras? Vive en casa de la tía, tú crees que no sabía, suya la anda con taxista, pero se fija en la mía. Ramiro hace delivery, pero la policía. Lo para, lo retene y vende esa chipapa fría. Burri, tú no eres maliante, no me hable de pistola, menos si te tienen mamando por carambola. La hierba se rola, menores buscando el dólar, me habla de Beno, el novio de la vaca lola. Chucha, Musa, así no era. Burri, no me tiras, tiras desde la piquera, el mismo que en su celular tiene tuya lenguera. Así no era, Musu, así no era. Chucha, Musa, así no era. Burri, no me tiras, tiras desde la piquera, el mismo que en su celular tiene tuya lenguera. Así no era, Musu, así no era. Que son mejor que Johnny en broma, Ramiro no se pega ni con goma. Sigue cocinando cuchita, siente el aroma. Aquí está la publicidad pa' que sus restaurantes coman. Burri, tú no cantas, tú eres una mierda y te arrebatas. Porque la novia lo queman con un taxista. Tú eres un loco que en el metro lo coyeron con bombita. Y tu música me suena como la de luz clarita. Me queman con los cuernos, pareciera que te duele. Metiéndote con mujeres, estás tuya en busca de cheles. Yo no canto, me levanto, estoy en busca de papel. Y no te meto en mente porque existen los niveles. Cuenta lo que te pasaba, que tú la buscabas y ella en el taxi se montaba. No es por ti, que esa chuta se depilaba. No sé quién es más mongol, si tú o el que te graba. Si tú no me mencionas, no comes con esa mierda. Dí que Musu, tú me debo hasta la ropa que te pones. Y me das pena, que pa' tirarme tuviste razones. Que en el ghetto que tú vives nadie escucha tus canciones. Dí que la vereta, que los kilos que encaleta. Y tú lo ves canar en el metro usando chancleta. La neta, no te meto en mente, pero me molesta. Que se siente artista haciendo una marioneta. Chucha Musu, así no era. Burri, no me tiras, tira el de la piquera. El mismo que en su celular tiene a tuya lembuera. Así no era Musu, así no era. Chucha Musu, así no era. Burri, no me tiras, tira el de la piquera. El mismo que en su celular tiene a tuya lembuera. Así no era Musu, así no era. Hablaste de tu bosque y hablaste de Akin. Sabiendo que el busero y tú juegan pa'l mismo team. Tu boca tiene más calcio que la misma leche clean. Y con los 25 dólares, 20 invito a Burger King. Que la envidia se te nota y de envidia rebosa el vaso. Vive con ella, pero es otro que le baja el mazo. Tú eres mejor que yo, sí, pero jugando tazo. Y si la esperma fuera tinta, tu mujer fuera Picasso. Chucha Musu, así no era. Así no era, loco. ¿Sabes cómo, ah? Voy a ser breve. Voy a resumir algo rapidito. Tú y Ramiro Blaster me sacaron una canción. Felicidades. Yo me quedé callao. Normal. Vine, grabé 30 segundos de la canción y te pusiste brava. No, que por qué mencionaron a mi mujer que fuiste llorando a las redes sociales que busqué a. Pero tú eres el que más habla de la mujer aquí en Panamá. Habla de la mujer de Yemir. Habla de Anjuri. Habla de todas las guiales aquí en Panamá. Y cuando hablan de la tuya te pones brava. Ah, y otra cosa. ¿Qué tiene que ver mi viejita aquí pa' ver? No voy a mencionar a tuya por reverencia, por respeto. Porque hay una mamá que respeta. ¿Qué tipo de sangre tú eres? O pupú. ¿Hasta cuándo va a estar embarrando a tu mujer de lodo, loco? ¿Hasta cuándo? Ah, pero di la verdad. Que tu suela te larga de tu casa. Vamos a hablar con la verdad. Sigo hablando con la verdad. Ah, yo te vi. Cuéntame de la chiva. Bate lodo. Cuéntalo. Hashtag. Caramolero. Papi. Yo no soy artista. Yo no canto. Pa' que sepa. Tú sí salte esa guía y que tú cantas, loco. Tú no te bañas, loco. Tú no te viste bien, loco. Ah. Quieres ser artista, pero eres mamarracho, loco. Jeje. 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 Gracias por ver el video.